John Wayne Gacy fue un notorio asesino en serie estadounidense que cometió una serie de horribles crímenes en la década de 1970 en el área de Chicago, Illinois. Nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago y fue el segundo de tres hijos en una familia de clase trabajadora. Una simple vista parecía ser un ciudadano respetable. Gacy era un hombre casado, un empresario exitoso y un activista comunitario. Sin embargo, tras esta fachada de normalidad, Gacy ocultaba un lado oscuro. Comenzó a cometer asesinatos en la década de 1970, principalmente de jóvenes adolescentes y hombres jóvenes. A menudo atraía a sus víctimas ofreciéndoles trabajo, dinero o simplemente persuadiéndolos para que lo acompañaran a su casa. Una vez allí, los drogaba y luego los sometía a abusos sexuales antes de asesinarlos. Gacy solía enterrar los cuerpos en el espacio debajo de su casa o arrojarlos en el río Desplaines, cerca de su propiedad. La verdadera magnitud de sus crímenes no se hizo evidente hasta que la policía de Chicago obtuvo una orden de registro para su casa en 1978. En el registro se encontraron restos humanos enterrados en el sótano, así como pruebas que lo vinculaban a múltiples desapariciones. John Wayne Gacy fue arrestado y enjuiciado por sus crímenes. Durante el juicio, se le encontró culpable de asesinar a 33 jóvenes, aunque se cree que el número real de víctimas podría ser aún mayor. Gacy fue condenado a muerte en 1980. Durante su tiempo en prisión continuó siendo una figura controvertida y, en algunos casos, expresó remordimientos por sus crímenes, aunque sus disculpas fueron ampliamente rechazadas. Finalmente, John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994 en la prisión estatal de Illinois. Su caso se mantiene como uno de los más notorios y espeluznantes en la historia de los asesinos en serie en Estados Unidos. Y su nombre sigue siendo sinónimo de maldad y perversidad.